Música Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta cobertura especial de la 61ª Asamblea Penaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. En una cobertura especial a través de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Multimedios Vida y la Red de Emisoras Católicas UDECA. Queremos todos ustedes también tengan el conocimiento, el acompañamiento, oren por esta Asamblea Especial que nuestros obispos durante una semana estarán reunidos aquí en la Casa María de la Altagracia. Y nosotros estaremos brindándole estas informaciones para que usted sea parte también de esta reunión. Giovanni Crawinkel y una servidora Michelle Sandoval estaremos acá llevándoles a todos ustedes las incidencias del desarrollo de esta Asamblea Penaria que se lleva a cabo desde la Casa María de la Altagracia. Así que continúen toda la programación de los medios Vida, UDECA y Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Sean todos bienvenidos. Iniciamos esta cobertura con las palabras de Monseñor Faustino Burgos Brisman, Obispo Auxiliar de Santo Domingo y actual Secretario General del Episcopado Dominicano, que nos invita a unirnos en oración por los frutos de esta Asamblea, que este año tiene un carácter electivo, donde serán elegidas las nuevas autoridades de la Conferencia del Episcopado Dominicano, también así como comisiones nacionales, obispos de comisiones episcopales y especiales, de comisiones de pastoral, por un periodo de tres años. Escuchemos a Monseñor Faustino. Saludos cordiales de su amigo, hermano y pastor, Monseñor Faustino Burgos Brisman. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia. ¿Y qué hacemos acá? Pues los obispos estamos reunidos en asamblea plenaria, por lo cual pedimos de ti y de toda la familia dominicana su oración para que el Espíritu Santo guíe, inspire y sostenga todos nuestros trabajos de esta 61 Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal. En ella vamos a renovar todo el cuadro directivo de nuestra conferencia para los próximos tres años, así como también las direcciones de las distintas comisiones que conforman nuestra conferencia. Contamos con tu oración. Esta 61 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano inició con una eucaristía que se llevó a cabo en la Catedral Primada de América, presidida por el obispo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Freddy Bretón. La homilía estuvo a cargo del obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera. Al caminar juntos, soñamos con una iglesia que continúa teniendo en cuenta a los más pobres, a los descartados y que valore el esfuerzo de los laicos. Deseamos una iglesia cada vez más fortalecida en su vocación de acogida y escucha. Desde el domingo 2 hasta el viernes 7 de julio, los obispos están reunidos en Asamblea Plenaria. Pero, Michelle, muchos quieren saber, y yo también, qué es una Asamblea Plenaria. Para eso estamos aquí, Giovanni Crawinkel, para edificar a toda nuestra teleaudiencia y radio oyentes, informándoles que una Asamblea Plenaria es la reunión anual de todos nuestros obispos, eméritos, auxiliares, titulares, y en esta ocasión con un tema específico, que son las elecciones. Sí, porque esta es una reunión eleccionaria de los cargos de presidente, vicepresidente, presidente de comisiones, comisiones episcopales, comisiones de pastoral, lo cual hará una renovación de la Iglesia Dominicana en la Conferencia del Episcopado. Años anteriores y años venideros pueden tocarse otros temas, como hablar sobre el curso, el desarrollo, las acciones de cada una de las comisiones nacionales de pastoral y de las comisiones especiales del Episcopado. Esto también porque tiene un carácter de incidencia en la sociedad dominicana, dado que la Iglesia acompaña esta realidad. Y por eso nosotros estaremos durante toda la semana llevándoles a ustedes las incidencias de esta Asamblea Plenaria. No se muevan de este canal y de esta emisora porque por acá se enterarán primero de todo lo que sucede en la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Sigamos orando por nuestros obispos y sea usted parte también de esta cobertura, uniéndose a todas las transmisiones en nuestros medios. Desde la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Multimedios Vidas y la Red de Emisoras Católicas UDECA.